¡Ey! ¿Qué pasa, pibos? Aquí estamos en un nuevo episodio de... ...Leyuva contra Tomate, ¿verdad que sí? ¡Freddy! ¡Freddy! Eh... Vamos a empezar la serie... Sí, vamos a hacer una serie nueva, que va a ser... ...Leyuva contra Tomate, sin coches personalizados... ...eso sí, ¿vale, Freddy? Y lo que vamos a hacer va a ser... ...Leyuva contra Tomate, vamos a hacer 10 carreras... ...y quien gane las 10 carreras... ...pues ganará lo que sería, yo qué sé... ...ganaría la serie, yo no sé... Un aplauso... Venga, vale, o un suscriptor, vale, no... Yo, mira, está sacando unas fotos aquí al lado nuestro... ...y por qué está cayendo barriles... ...tío, ¿qué está pasando? Es que causa expectación... ¡Eh! ¡Qué bestia! Mira, me abriste el capo ya... ...que yo soy muy bestia... ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ah, pero aquí hay que subir, es que no sé qué está pasando, tío! ¡Dios! Y tranquila, es muy, muy, muy... ¿Te caíste? ¡Sí! ¡Sí! ¿Pues tío, estás bien? ¡No! Eso es porque eres un manco, ¿sabes? Tío, es la primera vez que... Pues, a ver... ...vamos para allá... ...tómate con la primera... ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! A ver, tío, esto... ...yo me estoy mareando demasiado ya... ¡Oh, me he encogido el punto, tete! ...y hoy ahí vas a asesinarme ahí, ¿eh? ¡Venga, te espero, te espero! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me tiro! ¡No! ¡Son tres vueltas! ¡Año, que son tres vueltas, ¿sabes? ¡Sí, tú y tú estás corriendo ahí, bueno! ¿Vale? Sí, pero es como más... ...más por la tarde ahora, ¿no? ¡Dale, ese tío! ¡Que ya no es medio día! ¡Dale, pero sí ya no es medio día! ¡Este tío es tonto, ¿sabes? ¡Pst! ¡Pst! ¡Vamos por aquí! ¡Muere! ¡No! ¡No, ya! ¡Te pinchaste la rueda! ¡Toma! ¡No parecemos! ¡Yo, hijo, tú te maté, en verdad! ¡No! ¡Se me escapa! ¡La lechuga a tope foró! ¿Qué haces, tío? ¡Te piqué en la rueda! ¡Toma! ¡Tío! ¡Tío, tengo una puntería, comita! ¡Chachi, chachi! ¡Po la guerra, sabés! ¡Tío, qué épico, en verdad! ¡Ojalá, en el último momento más adelante y daba algo amorfo y al final termine ganando yo! ¡El coche no gira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, Freddy! ¡Te espero y reaparece! ¡Porque me da que te estás quedando muy adera! ¡No reaparece! ¡Sí, ya! ¡A ver, vamos para allá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bueno, no, espérate! ¡Así yo también reaparezco! ¡Hala! ¡Ya reaparecí! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Hombre, toma! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡No! ¡Tío, no sé, pero somos muy mancos los dos, ¿sabes? ¡No! 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 ¡Qué mala gente, tío! Vale, va, 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 que se puede, que se puede. ¡Me ha dicho moscato, pabra! ¡Jos, me acabo de pegar aquí! ¡Vamos! ¡Jos, espérame, eh! ¡Gracias por esperarme! ¡En un puntito aquí! ¡Jos! ¡Otra vez! ¡Jos, gracias! ¡Sí, ahora me dices la vuelta de golpe, ¿sabes? ¡Gira esto, tío! ¡Mani, mamai! ¡Mani, mamai! ¿Qué haces, tío? ¡Sí, tío, es que es de noche! ¡Caigo encima tú! ¡No! ¡Jos! ¡Jos, el misil! ¡Hombre, un visto matito! ¡No! ¡Vamos, Freddy, vamos, Freddy, vamos, Freddy! ¡No aparezca arriba, tío! ¡Maincraft! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Tío, ahora sí que me tocó pura guión, ¿verdad? ¿Es que así, no? ¡Hola, Freddy! ¡Hombre! ¡Te sigo detrás! ¡Detrás, el adelante! ¡Qué p***! ¡No, me sigo detrás, estoy detrás, tío! ¡Una rampa! ¿Qué dices, tío? ¡Por la cara, ¿sabes? ¿Por qué tengo la puerta abierta? ¿Por qué tengo la puerta abierta? Es que no entiendo nada, tío. Bueno, preparado para el super adelantamiento épico. ¡Ya, ya empieza, ya! ¡No! 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 ¡No, ya, ya, tío! ¡Tío, por la cara, tío! ¡Le, yo, ven para acá! ¡Topa! ¡No apareciste ya! ¡Vamos! ¡No, ya, ya, ya! ¡Jajajaja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira, tengo un hitro! ¡Adiós, Freddy! ¡Adiós, Freddy! ¡Ahí, qué chiquito! Tío, el día apretaba para aparecer y se sale el tío. ¡Venga, te espero, te espero! A ver. Te espero porque tú seas quien soy con la gente, ¿sabes? ¡Chau, pero apura, tío! ¡Estás lento! Estoy, estoy, estoy. Voy a toque, voy a toque. ¡Oh, Freddy! ¡Eres muy lento! ¡Me estresas! Bueno. ¡Vamos, en serio! Yo, ojalá, te hubiera picado la rueda. ¡Tío, siempre me voy contra esa cosa! Aquí siempre me vas ganando tú, ¿sabes? Yo, taponazo que le acabo de meter al micro, ¿sabes? ¡Caca! ¡No! ¡Me salí! ¿Te salí de tú una vez? No, ¿dónde está yo? Que a la gente le gusta la... ¡Minecraft! ¡Adiós! ¡Adiós! Y es como para verte down toda la cabeza y se te queda el coche ahí en medio. ¡Hala, Freddy! ¡Muy bien! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Tú hizo mi motor? ¡No! No. Vale, parece ser que no. ¡Dios, Dios mío! ¡Si me pareces una pregunta y te pasa algo, tío! ¡La última vez fue! ¡Te gustan los misiles! ¡Aú, ahí moriste! ¡No! Vale, Freddy, adiós, mi niño. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me echó! ¡Es para la más grande! ¡Por bicho! ¡No! 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 ¡Y si! ¡Qué le des! ¡Uy! ¡Mira dónde hay gasolina por aquí! ¡Y otro por allá! ¡Ah, que hay gasolina! ¡No sé! ¡No! ¡Dios! ¡Cómo derrapaste el coche, tío! ¡Vamos, Freddy! ¡Te pongo el resto, vamos! ¡Que lo arranca el coche! ¡Por que ya hay un pinchotas ruedas! ¡Soy especialista en ruedas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Me da que esa barra me va a salvar y voy a ganar la carrera! ¡No! ¡Por la cara, tío! ¡Acaba de explotarme una mina que puse yo antes! ¡Y que a ti no te dio! ¡Yo, pero menos más que...! ¡Toma, voy a ganar Freddy! ¡Pícate, pícate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pícate, Freddy! ¿Quieres que esta sea tu última victoria? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Muere! ¡No me arrepi, Dios! ¡No! Ahora me subo el coche ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Ya la... ¡Ya me la jugué mucho, tío! ¡Yo! ¡Estaba asustado, te lo juro! Yo pensé que iba a aparecer esto rápido o algo ¡El tomate va ganando! ¡Vale, el tomate va ganando 1 a 0! Bueno, Freddy, esta serie la hacemos todos los días O sea, subimos una carrera todos los días O lunes, miércoles y bien Depende de cómo estén los profes ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues... Este es el vídeo mínimo para ver en el canal de GTA Un domingo, ¿vale? Pero bueno, primero... Pero bueno, primero... Hasta la próxima... ¿Dime? Hay que preguntar a la gente si le gusta la serie así, ¿sabes? Sí, tío, a la gente le gusta total Son carreras épicas Solo que con el nombre de Yuga contra Tomate Pero bueno, people Si les ha gustado, dale a like Si no les ha gustado, dale a like Si están suscritos, pues... Compartan Si no están suscritos, suscribanse y compartan Y hasta la próxima Adiós, Freddy ¡Venga!